Bienvenidos a la sección de cocina de leyes. Nuestra receta de hoy es un pollo toné. Yo lo primero que hice fue hervir dos filetes de pechuga. Los herví en agua con apio, zanahoria, cebolla, ajo, hojita de laurel, sal y pimienta. Luego los retiré, los dejé refrescar y he rebanado las pechugas. Lo he puesto sobre una cama de lechuga y lo he decorado con unos huevos duros. Ahora le vamos a hacer la salsa, que es muy sencilla. Lleva mayonesa, tuna en aceite de oliva, anchoas, alcaparras y yo le voy a agregar un toquecito de pimienta. No le agregue más sal, porque aquí todo esto tiene sal y bastante, o sea que no hay necesidad de agregar más sal. Y ahora le ponemos un poquito de salsa sobre las pechugas y decoramos con unas aceitunas negras rebanadas. Un plato sencillo, nutritivo, fácil de hacer. Espero que hayan disfrutado de la receta y recuerden mirar los ingredientes en nuestra página virtual ellas.pa y en la edición impresa de Leyas de cada viernes.